No se vaya bien. Faltan cinco minutos para las nueve de la mañana. Nosotros continuamos con más de la primera y por supuesto estamos con invitados especiales. Chocolates. Va a haber una feria aquí en la sede de gobierno y para ello hemos invitado a Javier Vera de la Sudalcaldía Centro. Además representantes de la empresa Ecology Maribel y Álvaro Quieres que están con nosotros. Además la señora Sonia, una emprendedora. ¿Cómo estás Javier? Qué gusto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claro, estamos acá para invitarlos a un festival de amor y chocolate, un dulce festival en el centro, este sábado, 21 de septiembre. ¿Dónde va a ser exactamente? Este festival va a ser en la Plaza Camacho, desde las dos de la tarde hasta las seis, en el cual vamos a tener la invitación de toda la gente, los emprendedores y las empresas en chocolate. Vamos a estar inundados de chocolate donde tenemos concursos tanto para las parejas como para los jóvenes, festejanos el Día del Amor y la Amistad. Claro, ¿cuántos emprendedores se espera que van a ofrecer sus productos ese día? Tenemos más de cuatro empresas confirmadas, alrededor de 15 emprendimientos y también un instituto de gastronomía. A ver señora Sonia, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto, ¿cómo le va? A ver, comente, me ha traído toda la maquinita de chocolates para poder realizar ahí con la manzanita los productos. Gracias por darnos esa cobertura, más que todo a Galía Centro agradecemos que nos están intensivando con esta serie del chocolate, tanto por el Día del Amor. Qué bien. Yo tengo la maquinita de chocolate, el abogado por 15 años, las frutillas, los más melos, las manzanas, las agotas, que ese día vamos a tener una variedad más. Qué bien. A ver, ¿cómo preparamos señora Sonia? A ver, me va explicando un poquito el de frutilla. De manzana, Oscar, te estaba diciendo que me recuerda a mi infancia estas manzanitas bañadas con chocolate y también las frutillas, ¿no? Gracias. Usted, Gaby, ¿cuál quiere? ¿Frutilla o manzana? No, yo quiero los más melos. Este va a ser mía, este más melo, ¿verdad? Y para Grecia, el de manzanita, ¿no? Muy bien. Ay, qué delicia. Muchísimas gracias. Gracias. Ideal, ¿no? Para llevar al manzana, ¿no? Ideal para el 21, llevar al cortejo, a la corteja, solo cortejo y corteja. ¿Y por qué? Porque los que no tenemos novia podemos a las amigas. ¿A amigas con derecho? No, 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 amigas con derecho. ¿Se ven de...? No, amigas normales. No, 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 eso no, man. El 21 es el Día del Amor. No, de la amistad, de la primavera, Día del Estudiante, Día del Médico. No porque estés enamorado, usted va a gastar ahí con los chocolates, ¿no? Tienen que regalar. Claro, claro. ¿Hace cuántos años que está, señora Sonia, con este emprendimiento? Bueno, mi emprendimiento ya es casi... Mi hijo tenía 34 años. También elaboro los algodones, tengo las manzanas con caramelo, las pipocas acarameladas, que atiendo 15 años. Como le digo, a los días, él también nos da unos espacios para poder hacer nuestro emprendimiento. ¿Y dónde se le encuentra normalmente? Bueno, mayormente en las ferias y después mediante teléfono me llama y yo asisto a... Claro, si tenemos un cumpleaños, una fiesta, podemos convocarla y usted lleva toda la maquinita. 15 años, sí. Claro, a ver, su número, su número. ¿Divorcio, no? No. Es el 705-12-277. Ah, muy bien. Por ejemplo, para 15 años llevamos una fuente de chocolate y una fuente que sea el color del vestido de la 15 años. Nos hemos pasado por tres años, el 18. Oscar, por acá tenemos otra opción. Mira, por favor, si la gama puede pinchar estos riquísimos chocolates. Otra opción para poder regalar en este mes de la primavera, el mes de septiembre, un mes muy hermoso. Claro. A ver, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto, Maribel, que estés en el programa. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentando nuestro emprendimiento, nuestros bombones, los nuevos que hemos sacado de whisky y de Amarula. Esa me interesa. ¿Quieres la de degustar? A ver, ¿cualquiera? ¿Al azar? Muy bien, qué rico. Iba a decir de qué es, pero... Ah, bueno, vamos a probar. Usted, por favor. Esas son las cajitas, por si acaso, que tenemos. ¿Cuál es la cajita? Tenemos para mamá. Ah, es este. Los productos ahí. De whisky. Muy bien. Perdón. Perfecto, muchísimas gracias por haber venido acá. Por favor, nuevamente la invitación, el micrófono, por favor, para que... Claro, claro que sí. Por último, la invitación para todos aquellos, para que lleven a su cortejo, a su corteja, a su novio, a su novia, al menos a extramarital, no. Esos no, no están permitidos. Pero si igual tiene amigos con derecho como Oscar, igual puede llevar... No, nunca, no, 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 amistades. Ay, ya. En fin, haga la invitación, por favor. Bueno, claro que sí, los invitamos a toda la población, a todas las parejas, a los estudiantes, festejando el Día del Amor y la Amistad. Este sábado 21 de septiembre en la Plaza Camacho, desde las 3 de la tarde, estaremos en Amor y Chocolate, un dulce festival en el centro. Bueno, bueno, querido Álvaro, ya para despedirnos, los productos están a disposición de toda la gente y también nos pueden buscar en las redes sociales. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, tenemos variedad de productos como empresa Ecology. Como acá podemos mostrar, tenemos el chocolate que es el intenso, con granos de café, el semi-amargo. Bueno, acá tenemos el chocolate que es con chispas de menta y este es el nuevo producto que se llama Pasión de Amor, que se va a lanzar justamente para estas fechas del 21 de septiembre. El Pasión de Amor, entonces, para regalar ahí a la pareja. Exacto, es esto de acá. El mejor obsequio en este... Fresita como te gusta, Oscar. Claro. Son muy deliciosos. Qué lindo. Son muy deliciosos, entonces... Sabrosos. Hacemos la cordial invitación para este día sábado a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Camacho con la empresa Ecology con variedad de productos. Excelente, muchísimas gracias. Como lo pueden ver, una variedad y ustedes tienen que aprovechar. Tenemos chocolate para las personas que quieran, como gusten, de amarula, de whisky, también el chocolate bañado con manzana, la frutilla, una variedad. Y de esta manera nosotros con esta invitación cerramos nuestro sector de información en la primera y nos vamos con el resumen de noticias. Adiós.